Buenas noches amiga, se ve un tanto perdida, sola y morda y motiva, repasando tu vida y solo encuentras un motivo firme para continuar que fueron cinco años de heridas y una noche a escondidas que logró cambiar tu vida cuando estabas sin salida y ahora no encuentras la manera de volver a entrar ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento como si se parara el tiempo, y ya no se quiere enamorar ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento como si se parara el tiempo, y ya no se quiere enamorar Ya pasó la tormenta, se cansó de la rutina Ya no quiere más drama, cero trazos en su vida Solo existen noches de baile Cuando danzas pierdo el aire Suben la mano arriba y mueven la cintura Date media vuelta y ponle sabrosura Y menea pa' aquí, menea pa' allá Y vamos a bailar Ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Y ya no se quiere enamorar Ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Y ya no se quiere enamorar Suben la mano arriba y mueven la cintura Date media vuelta y ponle sabrosura Y menea pa' aquí, menea pa' allá Y vamos a bailar Ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Y ya no se quiere enamorar Y ya no se quiere enamorar Gracias.